Al mito del Indio Solari se viene, la verdad, una grandísima noticia para todos los seguidores. Digo, para los fanáticos del Indio Solista, para los fanáticos de Los Redondos y también, por supuesto, para los fanáticos de la música en general. El Indio Solari está preparando un DVD y es la primera vez que el Indio Solari tendría un material audiovisual para poder ver. Ahí estamos viendo al Indio Solari. Recordemos, hablando de cantidad de fanáticos, por ejemplo, en el último show en Mendoza hubo 150.000 personas. Paréntesis aparte, hubo algunas que otras polémicas en torno al sonido del show, algunas personas que pedían que se les devolviera el dinero en la entrada, no fueron los más. Hubo 150.000 personas en ese recital el 13 de diciembre del año pasado. Así cerró. En ese momento él abría diciendo, son los talibanes, ¿Cómo se van a gastar toda la plata en venir acá y no pensaron en las fiestas? Eso decía el Indio Solari en el último show. Pero no es eso lo que vamos a ver en lo que sería el primer DVD del Indio Solari. En el año 2008, él presentaba su primer disco como solista. El Indio Solari se embarcó en una gira por el interior que incluyó, por ejemplo, un tour que se extendió durante todo el año, en el anfiteatro de Jesús María, el 12 de abril. En el hipódromo de Tandil, allí se presentó el 5 de julio. En el estadio Juan Gilberto Funes, se presentó el 27 de septiembre, en San Luis, por supuesto. Y el estadio Ciudad de la Plata, para cerrar esta gira que hizo por todo el país, presentando Porco Rex, el 20 de diciembre. Esa gira del año 2008, él en algún momento había expresado que le gustaría poder incluirla en un material audiovisual. Su manager viajó a un mítico estudio con ese material. Lo que da a entender, obviamente, que se viene el primer DVD del Indio Solari. Entre otros temas, vamos a poder escuchar ahí, bebamos de las copas lindas, los fanáticos saben de lo que estoy hablando, Porco Rex fue un gran disco del Indio Solari. Y esa gira del 2008, que terminó con un show el 20 de diciembre, en el Estadio Único de la Plata, podría estar en este primer material audiovisual para el ex líder de Los Redondos. Gracias, Ayer. Noche, no diría fría, pero sí fresquita en la ciudad de Buenos Aires. Menos de 17 grados. En minutos nada más le vamos a preguntar.